Y vamos al caso ahora de los hermanos Tirado y su tío José Luis, quienes recordemos fueron asesinados el pasado 18 de diciembre en una casa en la colonia Roma. La Fiscalía General de la Ciudad de México dijo que ya detuvieron a otro implicado, a José de Jesús. Es el sexto ya implicado en este triple homicidio. Policías de investigación lo capturaron en posesión de un arma de fuego en calles de la colonia El Sifón, esto es en la alcaldía Iztapalapa. Este sujeto está identificado como uno de los autores materiales y según las investigaciones, durante el secuestro de los hermanos Tirado sostuvo comunicación con Azuer, yerno de Blanca y la enfermera. Ella es la enfermera que planeó supuestamente el homicidio para quedarse con el inmueble de las víctimas.